¿Sientes el ambiente muy pesado, con fatiga, con cansancio, con pereza? Siempre hay controversias, discusiones y pleito. ¿Te sientes intranquilo, ansioso y perturbado? Es el momento para limpiar, para armonizar con el palo santo y recuperar esa tranquilidad, tener la serenidad y así ver con claridad lo que mejor te conviene. El humo es el elemento aire que purifica. Pásalo desde adentro, haciendo círculos, diciendo que se despojen las entidades del bajo astral, seres demoníacos, vibraciones bajas que estén afectando. Ponlo en el altar de la Virgen, del Santo, del Poder Superior para sentir su presencia y sentir la armonía. Esotérico llamarás, aquí en TV Notas.